Buenas tardes, esto es lo bueno que tiene ser el último, que ya las miradas empiezan a ser poco cariñosas por parte de la moderadora. Pero bueno, vamos a ser muy breves, perdón la broma. Bueno, rápidamente, simplemente por presentar a Sotel, somos la asociación hotelera y extrotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de las cuatro islas, fundada en el año 77, y tenemos unos 240 estalcimientos asociados con unas 95.000 camas. Prestamos los servicios que presta cualquier asociación empresarial a sus asociados, pero desde el año 2000 se crea el Departamento de Calidad, Medio Ambiente e Innovación de Sotel, que un compañero está aquí con nosotros, pues hemos intentado poner en valor lo que una industria que aporta el 30% del PIB a esta región, pues también tendríamos que tenía que ser, no un gesto, sino un compromiso serio con el medio ambiente y con la innovación. Algunos de los proyectos que hemos hecho, ya en el año 98 sacamos la primera guía práctica para la mejora de la gestión ambiental en hoteles, que tuvo cierta repercusión tanto a nivel regional como nacional a través de nuestras asociaciones. Un proyecto más reciente es el EFI Play Green, es una aplicación que hemos estado testando en hoteles y que invitan al cliente, mediante un comportamiento, a establecer una política más o menos de eficiencia en cuanto al consumo de suministros energéticos por parte de los hoteles. Esto además tiene unas repercusiones en forma de premios y demás. También tuvimos unas actuaciones en materia contra el cambio climático, allá por el año 2008 hicimos un congreso en Tenerife, donde hay un informe que está subido a la web y les invito a conocer, porque fueron unas conclusiones muy interesantes, trajimos ponentes de renombre y la verdad que qué podía hacer el sector hotelero en cuanto a apoyar estas iniciativas, pues salieron cosas interesantes. También, por supuesto, hemos estado trabajando y asesorando a nuestros establecimientos que han querido implantar un sistema de gestión ambiental, en el caso del EMA, también en el caso de servicios turísticos comprometidos con el cambio climático y finalmente y recientemente estamos también, venimos esta mañana a una última reunión con el propio Cabildo de Tenerife en sistemas de movilidad sostenible vinculados además a vehículos eléctricos. Esto es prácticamente lo que acabo de comentar. Quizás en cuanto a acción en la mejora de residuos, ya en el año 2002 participamos en el primer curso de compostaje de residuos de poda para hoteles. Por aquí también hay un ilustre profesor. En el 2003, y fue además un posicionamiento claro y contundente de la asociación contra la incineración de los residuos que planteaba el plan director insular de residuos. Esto además fue bastante contestado. Sin embargo, en el 2008 hemos participado con uno de nuestros asociados, concretamente apartamentos Parque Santiago, en una experiencia. Es una lástima, les pasaremos el vídeo a la organización porque quería proyectarlo, pero bueno, por temas de tiempo no lo haré. Pero es un tema interesante, quienes aún no lo conozcan. Si no, hemos implicado con una participación activa en el plan territorial de ordenación de los residuos y formamos parte de la comisión de seguimiento. Estamos a punto de firmar un convenio con Ecovidrio, en la línea que comentaba el compañero, y también con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, pues el proyecto del Puerto Recicla, junto con la Fundación Recicla, Ecoembes, Ecovidrio y el propio Cabildo y el Ayuntamiento estamos también trabajando ya en un proyecto. Y por último, este es un proyecto europeo, Horizonte 2020, que ha arrancado esta semana aquí a nivel de 11 países europeos, pero ha arrancado aquí en Tenerife, que es el Urban Waste, que será de 2016-2019. Voy a lanzar unas preguntas muy rápidas, a modo de reflexión, e intentaré responderlo también muy rápidamente. ¿Qué está pasando en las zonas turísticas y si se están aplicando los principios de las tres R? Bueno, pues hay una gran heterogeneidad, o por lo menos así lo entendemos desde Azotel, en las diferentes zonas turísticas en las que estamos presentes de la mano de nuestros asociados. A pesar de... bueno, hay hoteles evidentemente que trabajan con un sistema de gestión y hacen mejores prácticas y hacen, digamos, una buena política de gestión. También hay municipios que tienen una buena política, pero también hay otros que muestran deficiencias. A pesar de ello, los porcentajes de recuperación en zonas turísticas están siendo muy bajos, apenas un 6% de materiales reciclables y esto, evidentemente, da muestras de las posibilidades de mejora que tiene el sector en su conjunto. Este sería, digamos, nuestro primer autotirón de orejas. Echamos en falta, sobre todo, las actuaciones o actuaciones políticas desde el punto de vista público en las dos primeras R, ¿no? La reducción y la reutilización. Estamos centrados mucho en el reciclaje, que es importante, pero el mejor residuo es aquel que no se genera, por lo tanto deberíamos también poner énfasis en eso. Según los datos del propio Observatorio de Residuos de Tenerife, entre un 30 y un 40% de la fracción resto podría ser compostable si se procediera a una selección y una recogida en origen mucho más eficiente, teniendo en cuenta, por una parte, los restos de podio y por otra parte, los restos de materia orgánica, de cocinas, básicamente. En cuanto a cuánto paga un hotel por la recogida y si se está recogiendo como se debería, la verdad que la experiencia que tenemos, las tasas de recogida en cuanto a establecimientos hoteleros muestran un comportamiento, digamos, lineal y que no distingue. Se paga por cama y da igual si la cama está ocupada, no está ocupada, si es una cama supletoria. Y esto, pues, es un mal incentivo, ¿no? Digamos, para que los hoteles tengan un comportamiento más eficiente. Se trata de un sistema que está, digamos, mal enfocado desde nuestro punto de vista y hay algunos recorridos que se están abriendo, interesante. Hay una reciente sentencia contra un ayuntamiento turístico porque impugnamos el estudio de costes de las tasas y se abría la posibilidad en la sentencia de recogida, que si bien, evidentemente, la prestación del servicio de recogida es obligada en aceptación por el administrado, aquellos establecimientos hoteleros que estuvieran haciendo prácticas de selección en origen podrían sentarse a discutir la tasa con el propio ayuntamiento. Esto nos abre una posibilidad para establecer experiencias piloto, que ya algunos compañeros han comentado, y que aquí no se han hecho hasta ahora, ¿no? Y, desde luego, con la colaboración de la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna, queremos empezar a establecer ese diálogo con los ayuntamientos turísticos, ¿no? Con respecto a la de cuánto produce un turista frente a un residente, hay pocas diferencias. Los primeros datos que está ofreciéndonos el Observatorio de Residuos hablan de 1,8 kilos por día por turista, frente a 1,6 por residente. Por lo tanto, estamos en unas cifras similares. Frente a esto, nos encontramos con tasas de recogida que están en 74 euros por cama, en municipios turísticos, frente a unidades familiares o unidades residenciales de 64 euros, independientemente del número de miembros o dimensiones de la vivienda, ¿no? Frente a otros municipios que pueden estar en 34 euros por cama a año. Un pequeño, un rápido vistazo a este gráfico, que es un poco la media mensual de residuos domésticos que están generados por turistas y residentes en los cuatro municipios turísticos de la isla, quiero decir, a Deje Arona, Santiago del Tey y Puerto de la Cruz. Como se puede ver, frente a otros municipios, como se comentaba antes, no hay una estacionalidad acusada. Disfrutamos de una temporada turística prácticamente anual y nos movemos en un modelo que podría generar mayores economías de escala de las que está generando. Y esto, además, asociado a unos niveles de eficiencia mayor. La otra reflexión que me gustaría compartir es si podemos considerar a los establecimientos como centros productivos localizados. Evidentemente, Tenerife, pues, con una planta hotelera que ronda los 258 establecimientos y casi 400 apartamentos, frente a otros modelos alojativos, digamos, están localizados, concentrados, ubicados en zonas concretas. Y, además, muchos de estos establecimientos están obligados a tener un cuarto, digamos, de recogida, refrigerada, de materia orgánica, en tanto se produce la recogida por lo mismo, frente a otros que tienen, a lo mejor, más dificultades de acceso. Lo que quiero decir con esto es que estamos frente a una industria que tiene capacidad de ser mucho más eficiente. Y, además, con una regulación más flexible, en ese diálogo que antes comentaba, estamos convencidos, esto no es un brindis al sol, sino estamos convencidos de ello, que se podrían conseguir, primero, unas mayores tasas, primero, una reducción en cuanto a la producción de residuos y, por otro lado, como hemos visto los datos, unas tasas de recuperación mucho mayor y de reciclaje. Si a mayor ocupación hay mayor generación de residuos, ¿por qué a menor ocupación y generación no podríamos tener menores costes de servicio? Quizás, aunque el debate a veces se polariza hacia cuánto me cuesta, nosotros también queremos llevar el debate a cuál es el valor del servicio. Y queremos, por eso, sentarnos, en este caso, con ayuntamientos, como he dicho, para empezar a tener un planteamiento, hay iniciativas interesantes que nos están lanzando algunos ayuntamientos para ver sistemas de paga según produces, etcétera, que hoy en día la tecnología permite perfectamente medir, controlar y, por supuesto, sistemas coercitivos para los incumplidores. Bueno, voy directamente a las conclusiones para no ocupar más tiempo. Desde luego, nos encontramos con núcleos turísticos que están con un sistema de recaudación propio de grandes ciudades, pero con un sistema, desde nuestro punto de vista, mal dimensionado. Estamos hablando, como decíamos antes, cada cama hotelera genera 1,8 kilos de basura a día frente a 1,6 del residente y no se produce ese efecto a escala que comentábamos. Sin embargo, si comparamos frente a la similitud en cuanto a producción de niveles, vemos que el sector turístico paga en tasas 0,11 euros por kilo frente al residente que paga 0,05. Y aquí nos preguntamos si estamos ante un proceso de subvención cruzada del sector turístico hacia los residentes. Esto es así porque los datos que manejamos y que nos han podido también facilitar, el sector hotelero de Tenerife podría asumir el coste de recogida de servicios municipales de basuras en una ciudad como La Laguna con sus 150.000 habitantes. Tanto es un dato a tener en cuenta. No recibe una gestión adecuada respecto a lo que paga y además se penaliza a aquellos hoteles que están haciendo una mejor gestión como paga lo mismo que el resto, pues no hay una diferenciación, no hay un trato diferenciado y eso los penaliza de alguna forma. Otro segundo tirón de orejas o otro tirón de orejas es que la tasa de recuperación de la fracción de envases ligeros y papel y cartón en municipios turísticos es ostensiblemente menor casi un 30% que los no turísticos y esto es para hacernoslo mirar, teniendo además, como decíamos, unas potencialidades y unos grados de concentración y de producción mucho más localizados. Sin embargo, y hay ejemplos que invitan al optimismo por lo menos a seguirlos, entendemos que el sector turístico es un aliado de la economía circular. Y vamos a poner un vídeo, pero lo comento en 30 segundos, este establecimiento asociado, Parque Santiago, pues ha establecido un sistema que nos ha parecido interesante y de poner en valor. Se trata de un conjunto de apartamentos en el sur de Tenerife con diferentes localizaciones dentro de varios municipios, dos municipios concretamente, y ellos tenían unas zonas jardinadas que empezaron, a partir del curso que hicimos en el año 2002, por qué no compostar esos restos de poda, además eran restos, digamos, de calidad, llevarlos a una finca que tenían, digamos, abandonada y que además ponían en valor. Eso dio lugar a una producción de frutas y verduras ecológicas, se certificaron, y esas frutas y verduras las han introducido de nuevo en el establecimiento para ofrecérselo a sus clientes. Por lo tanto, lo que era un problema se convirtió en un valor y ese valor además le ha permitido un posicionamiento mejor como empresa frente a clientes, turoperadores y demás. Y desde luego, lo que decíamos, los destinos inteligentes son aquellos que utilizan las posibilidades que ofrece la tecnología hoy en día para no solo mejorar su gestión desde el punto de vista económico, sino también incitar, y ha habido ejemplos a lo largo de la mañana, de cambiar conductas. O sea, estamos en posibilidades, por aquí pasan 5 millones de turistas en Tenerife, 13 millones de turistas en Canarias, y desde luego, es una oportunidad que no podemos perder como sector, si queremos seguir siendo líderes, de concienciarnos nosotros primero y después concienciar a quienes nos visitan, o mejor dicho también, aprender de la concienciación que algunos ya traen desde sus países de origen. Y desde luego, el objetivo es luchar, si se permite la expresión, contra un enemigo común que podría ser la fracción resto. Cuanto menor sea, desde luego mejor nos irá a todos. No pongo el vídeo porque si no... Esta empresa, que tengo el gusto de presentar y acompañar en esta visita, es una empresa realmente comprometida con su entorno. Ha logrado vincular un sector, el sector turístico, con el mundo rural, con la agricultura, con la ganadería. Parque Santiago es una empresa dedicada a la gestión de complejos turísticos alojativos, situada en el sur de la isla de Tenerife, en la localidad de Playa de las Américas. Parque Santiago se encuentra implicado directamente en el esfuerzo compartido de hacer compatible el desarrollo económico con la protección de nuestro particular medio ambiente insular. Por este motivo, hemos realizado la implantación de mejoras ambientales en nuestro servicio, especialmente en la eficiencia de los consumos y gestión de residuos, obteniendo la certificación ISO 14001 y la certificación EMAS. A pocos kilómetros del complejo, Parque Santiago posee una finca agrícola ecológica con certificado CRAE. Esta finca se ha creado con el fin de llevar a cabo una explotación agrícola propia, pudiendo así ofrecer directamente a sus clientes, bien sea como obsequio de bienvenida o por compra directa en sus supermercados, los frutos de sus cultivos ecológicos procedentes de los restos orgánicos de los residuos generados por los mismos clientes, cerrando así la cadena de reciclaje. Hemos instalado en todo nuestro recinto puntos limpios donde los clientes pueden depositar correctamente en cada uno de los contenedores la basura, que posteriormente será reciclada convenientemente para su posterior reutilización, evitando de esta manera malgastar nuestros recursos naturales. En el año 2005 se generaron 263 contenedores, alrededor de 166 toneladas de restos de podas y restos orgánicos vegetales con el consiguiente gasto de transporte y vertido en vertedero. A partir de 2006 se reduce totalmente el envío de residuo de poda a vertedero, utilizando el mismo como base para la elaboración de compost y por lo tanto convirtiendo el residuo en recurso. Antiguamente este paraje estaba desértico debido al cultivo masivo de cultivo intensivo, en este caso era cultivo de tomates a lo largo de un proceso largo. La utilización de fertilizantes continuos produjo una serie de intoxicación del suelo. Gracias al compost pudimos recuperarlos y desintoxicarlos. El compostaje o composting es un proceso aerobio biológico que consiste en la transformación de los restos de podas tanto como leñosas, tanto como de palmeras igual que de los restos vegetales orgánicos de cocina que gracias a un sistema de pilas podemos realizar una serie de procesos que junto con los micro organismo somos capaces de transformar lo que es la materia orgánica o materia prima en un principio en humus de nutrición. Todo este proceso tiene que estar tutelado por el control de una serie de parámetros tan importantes como el CO2, la temperatura y la humedad. Los beneficios del compost una vez aplicados al suelo podemos enumerar como los más importantes la reducción de agua que se puede llegar a reducir en el sistema de riego hasta un 30% aproximadamente reducción de fertilizantes de aplicación al suelo tanto a nivel spray como a nivel foliar puesto que los productos químicos quedan sustituidos por lo que va a ser la materia activa y del humus nutricional que le vamos a aplicar a las plantas. Desde el punto de vista biológico podemos decir que los alimentos tienen un alto contenido nutricional por lo tanto estamos aportando al visitante lo que podemos decir de turismo de salud gracias 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 gracias